El veneno del cien pies no le haría daño a un lémur de este tamaño, pero es el repelente de insectos perfecto para deshacerse de los parásitos que viven en su pelaje. Los lémures también han descubierto un efecto secundario peculiar. Una pequeña mordida y libera más veneno. Y en pequeñas dosis, parece ser psicotrópico. Los cien pies son liberados relativamente ilesos.